Entonces, en esto lo hacemos a los opositores que ya sabemos y nosotros apoyamos al comandante Hugo Chávez, Pato y Muerte y hasta más allá, porque ya el Chávez movía una ideología, ya es un dogma de fe, ya es un dogma de hacer revolución. Quiero tocar este tema, hermano, que me dice que el tiempo en esto también sé que es bastante costoso y aparte de eso es bastante común. Yo no soy marxista, ni soy leninista, ni soy tronquista, ni soy fidelista, ni soy cubano y nunca sería cubano. Amo México, hermano, cubano tan igualito como los ciudadanos del pueblo estadounidense. Lo que pasa es que yo soy de misrano, lindo y soberano y vivo en una patria de Bolívar que fue independizada por nuestro libertador, pero manipulada por tantos putos que tenemos en este país. Y yo con un comandante Chávez y nos da nuevamente esa libertad. Entonces te digo esto para salir un poco del tema. ¿Por qué? Porque estos señores ya saben que tienen también un pequeño manifiesto, porque yo diría que lo de ellos es como un escrito de la CIA del Imperio Norteamericano. ¿Y a qué se refiere ese manifiesto que usted les adjudica a la Constitución venezolana? Ok. El nuestro es que nosotros apoyamos a todas las instituciones del Estado de Derecho, a la figura del Vicepresidente de la República Dominicana de Derecho, Nicolás Maduro Moro, al Presidente de la Asamblea Nacional de Ojao Carello. Y admira desde el alcalde a los 20 gobernadores elegidos por el pueblo. Y aún más allá, aún más allá, voy con esto, de que el presidente es un presidente en ejercicio. Yo tomeando al texto cuando venía por acá pensando las locuras que dijo una diputada de la oposición, que María Corina Machado, que ella desconocía al señor vicepresidente. ¿Y cuál es la respuesta de la reposición? La respuesta mía ese día, que si yo consigo a esa señora en la calle, cualquiera de las personas radicales, como ella no tiene eso que llaman ellos un... 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 Como es diputada, ella tiene una imunidad más larga, o sea, no la tiene. Ella debería ser un poquito más mujer y tener testículos y ovarios, con lo que ella pueda tener. Porque no consigue lo que ella pueda considerar como una funcionaria pública, o como una representante en la Asamblea Nacional. Como si ella desconocía, nosotros la desconocemos a ella. ¡Suscríbete al canal!